Los corridos pa' valientes de uno más que aquí les canto Del ranchito de Tastito del estado de Durango donde nace un buen amigo De quien ahorita les canto Alfonso C. Cairo Mesa, hombre de una sola fiesta De muy chico se miraba que era bueno pa' las cuentas por las tierras de Chacala Su nombre todavía pesa El valor en el negocio juega un papel importante La suerte poco te ayuda si no sales a buscarle ¿Quién está en California? De polvo surteó las calles Avionetas en la blanca seguido aterrizaste En el pueblo de Canela buenas memorias dejaste La canción mi borrachera Con los canelos cantaste Para amigos su palabra El amor para las damas Alegre y muy sonriente Por donde quiera paseaba Y en el puerto de Ensenada Los canelos cantaste Los caneles le tocaban Los caneles le tocaban El grupo de la mafia De toda tu raza brava Alfonso C. Cairo Mesa La vida recién gozaba Era la que le gustaba La vida recién gozaba